En este caso concreto, de Randa, que es el formulado comercial de Monsanto. Y nosotros hemos podido comprobar en la Argentina la causa que tenemos contra Monsanto por la soja intacta, que hoy está en la Corte Suprema, y Monsanto, para obtener la actualización de la soja transgénica, en cuanto a los efectos crónicos y los efectos cancerígenos de la soja transgénica, presentó estudiosos 90 días. Y acá hay un dato importante que se presenta en el 2009, que es un dato que surge de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que viene a ser el brazo reglamentario armado del G20 y de las grandes corporaciones, que tuvo que reconocer que había que construir estos protocolos de toxicidad crónica y de cancinofemicidad para evaluar los efectos crónicos y cancerígenos de los transgénicos, de los productos químicos y de los alimentos ultraprocesados. Estableció un protocolo para evaluar los efectos crónicos por un plazo en un año y para evaluar los efectos crónicos, perdón, los efectos cancerígenos de dos años. Esto es del 2009. Monsanto, para, digamos, obtener la aprobación de la soja en TAC, presentó sus estudios en el 2010. Es decir, ya estaban vigentes los protocolos de la OCDE. Entonces nosotros lo que planteamos es lo siguiente. Es decir, la mayoría, casi la totalidad, los agrotóxicos autorizados como principios activos en Argentina fueron en los años 70, 80 y 90. Esto ya pone una duda porque si los protocolos de toxicidad crónica y de cancinofemicidad fueron creados en 2009, nosotros tenemos la seria sospecha de que estos productos fueron autorizados con protocolos absolutamente inadecuados. También se agrava porque la última revisión de todos los agrotóxicos como principios activos fue en el año 1996 y el año 2000 cuando se crea el CINASA. Después tenemos algo mucho más grave, que es el tema en cuanto a los formulados comerciales, que son los productos que efectivamente a los cuales estamos expuestos. Y los formulados comerciales no solamente llevan principios activos, sino que llevan componentes inérticos, ayudantes, que son a veces tan o más peligrosos que el propio principio activo, como sucedió con el caso del formal leído, que fue declarado cancerígeno y se prohibió y formaba parte de la fórmula comercial del RANDAP de Monzalco. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es una situación de riesgo, de daño grave, que a su vez se ve agravada también por esta justificación que hace el agronegocio en cuanto a que podemos consumir alimentos con residuos agrotóxicos, porque las cantidades que se encuentran son insignificantes. Esta validez del MR fue construida por la FAO, un acuerdo que hizo con la OMC, para crear justamente este monstruo, este Frankenstein, que es el juez de los alimentarios, donde el modelo hoy, de daño negocio, justifica que consumamos alimentos con residuos agrotóxicos. Entonces, nosotros los cuestionamos estos, el MR, porque son valores de referencia que se establecen en base a una fórmula abstracta, y ese valor de referencia que se establece después no es contrastado en laboratorio, en ensayos, en ratas, por ejemplo, tomando en cuenta los protocolos de la OTI. Y después también está el tema de la complejidad, porque, digamos, nosotros tenemos que tener en cuenta, en base a los datos que les presentamos, es que no es que encontramos un solo agrotóxico, ¿no es cierto?, en un solo alimento. Y en un alimento lo encontramos solamente en un solo agrotóxico. Este es un caso de cloroprifo, que aparece en 32 alimentos, y tenemos la naranja, ¿no?, donde se encuentran hasta 34 agrotóxicos. Así que hay que tener una complejidad, ¿no?, que tiene que ver justamente con los efectos sinérgicos, ¿no?, de las sustancias que consisten en un mismo producto y que no son evaluados. Por eso hablamos de una situación de riesgo general, ¿no?, a la cual está expuesta la población. Pasamos a la otra. Por eso no termino. Que tiene que ver justamente con, viene con la propositiva, o sea, planteamos una situación de riesgo, ¿no?, y exigimos la aplicación del objetivo precautorio, porque podemos exhibir una incertidumbre significativa. Una incertidumbre formal, porque hoy no tenemos una ley de agrotóxicos, no tenemos una ley de biotecnología, todo está sustentado a las reglamentaciones, ¿no?, que no son, no han sido debatidas, o sea, no había un debate democrático sobre el modelo de negocio. Y los cinco puntos centrales que nosotros consideramos vitales, de aquí en más, es primero que es una reducción inmediata de todos los agrotóxicos, tomando en cuenta los protocolos de la OCDE. También iniciar un plan de reducción del uso de agrotóxicos, a empezar por aquellos que son cancerígenos, o sea, digamos, es indiscutible esa condición. También con aquellos que afectan el sistema hormonal, el sistema nervioso, también con los que fueron cancillados en Europa. Ponerle un fin al PEA, que es el programa crítico y implementario, que es la política de Estado que hoy se está implementando, que ha trascendido a los gobiernos. También la suspensión de los transgénicos, es decir, que no se aprueben más transgénicos, hoy se aprueban comisionados. Después, bueno, y ya para finalizar, lo que solicitamos también es que haya una política de protección adecuada, es decir, que se establezcan, mientras se lleva a cabo este plan de reducción, distancias de protección razonables, no estas distancias que son creadas por las grandes empresas y avaladas por el Estado, en base a las que hicieron con agua, con el tema de las derivas. Y por último, lo que planteamos es que nosotros tenemos en Argentina una ley muy importante, que es la ley 27.118, de la ley de agricultura familiar campesina indígena, que establece el principio de la ciudadanía alimentaria, que a su vez reconoce el derecho humano al acceso a la tierra, que también reconoce la importancia de los pequeños y medianos productores en la producción de alimentos, que son los únicos que nos pueden dar hoy alimentos saludables, y que a su vez también reconoce un régimen propio para las civilizaciones libres asignativas que hoy están sinceramente amenazadas, porque el poder político, en vez de legislar con el pueblo, termina legislando con las corporaciones. Entonces, bueno, este es un camino que nosotros estamos recorriendo, y desde la praxis lo que estamos postulando es justamente, ya para terminar, lo que es el derecho humano a la agroecología. Lo planteamos de la praxis porque tenemos compañeras y compañeros que quieren producir, que están produciendo, pero que se ven seriamente afectados, por quien les fumiga al lado, o por el propio Estado, que desarticula todas las políticas de agricultura familiar, como lo ha hecho la actual administración, ignorando y desconociendo justamente los objetivos que establece la ley 27.118. Y nosotros consideramos que es un derecho humano preeminente, que tenemos que diseñarlo. Decimos preeminente porque el derecho humano a la agroecología reconoce sujetos activos, los productores, pero también los consumidores y consumidoras. Hay muchas personas hoy que quieren acceder a alimentos saludables, que tienen conciencia de esta problemática, pero que lamentablemente no hay disponibilidad de esos alimentos. Entonces ahí, bueno, necesitamos que haya una política de Estado. Y el derecho humano a la agroecología es fundamental en ese sentido, porque nos permite garantizar también otros derechos humanos, como el derecho al acceso a agua potable, el derecho al hábitat adecuado, y muy principalmente el derecho a la alimentación adecuada. Y como vemos hoy, con estos datos que surgen de los controles del CENASA, estamos consumiendo alimentos envenenados. Así que, bueno, este es el camino que hoy estamos empezando a recorrer con la misma convicción que empezamos hace 10 años cuando íbamos con las demandas para parar las fumigaciones aéreas. Nosotros el primer amparo lo interpusimos en el 2008, marzo del 2008, en pleno acogido de la lucha supuestamente del campo argentino, por las famosas retenciones. O sea, ellos peleaban por las retenciones, pero nos fumigaban cerca de nuestras casas. Y vamos con esa misma convicción y con la misma coherencia, porque los argumentos que nosotros expusimos en las primeras demandas son los mismos argumentos que les ponemos. Exactamente igual. Y estamos reforzados porque hemos conseguido recientemente que la relatura del derecho a la alimentación adecuada nos diera la razón. Y también vamos con el tema más importante que yo coincido que es la fraternidad. Que es la fraternidad que surge de las distintas asambleas, la fraternidad que vemos en los encuentros de pueblos fumigados. Yo vengo de este fin de semana de estar en el encuentro regional de pueblos fumigados hecho en La Plata. También el encuentro de expliantes por agroecología en Córdoba. Fraternidad que es propia de esta lucha y que el agronegocio y el capitalismo no tienen. Y nosotros sí tenemos. Y bueno, por eso estamos acá fraternizando estos datos con Watt y con estos compañeros justamente para instar a un cambio de este modelo agronególico. Perú, es un excelente. Gracias.